Oh, sí, 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 desde la Basílica, en Crudo 8, locutor, dice, hey, hey, ¿cómo, cómo? Días de ansiedad por salir adelante, manté mangante, aquí tenemos aguante, mejor que el de antes, aunque no te guste lo que cante, hey, no le asuda dar el cante, cabezazo aquí tachante, si no vas a un rico ponte guante, todas sus promesas se van por el bajante, otro sedante pa' tenerte mudo sin semblante, ánimo pa'lante y luego el nazi es que te levante, mal estudiante, poco me motiva, nada relevante, viviendo el instante, poco constante, mejor amante, sin freno, me tiro sin parapente, ni calmante, sintiendo cada uno de sus discursos humillantes, no necesito ocupantes, soy mi peor contrincante, del pueblo militante, hasta ver un cambio tajante, atacante, a ver si me frenan con calmante, es que, trata de tu vida llevar el volante, habrá quien quiera verte con los pies por delante, no seré yo quien te velate, pero si haces daño, seré yo quien te arrepiente, mucha variante es la constante de esta época asfixiante, resacas, bajones delirantes, porque no encuentro esta habilidad, esta habilidad, pa' no aguantar a quien me quiere debilitar, limitar los gustos, las ideas por parte de quien no quiere verte disfrutar, atar cada pensamiento para poderlo explotar, y ir con esta sensación como generación del pesar, pasar todo eso conlleva que nos puedan pisar, desde gran capresión contra el rico como volcán, acabar con cada plan que quiere dejar, duro nuestro pan, si estas ruedas giras porque el pueblo no para de luchar, otro de polen y el barro anestesiado por como huelen, si no hay pa' comer, aquí se roba en el super, nada de uber, si tienes hambre aprendes a cocinar, nada de uber, si tienes hambre aprendes a cocinar, ey, día a día será por salir adelante, más de mangante, aquí tenemos aguante, mejor que el de antes, aunque no te guste lo que cante, ey, no es la ciudad dar el cante, ey, no es la ciudad dar el cante, ey, ey, el crudo 8 desde la basilica, ya. No es la ciudad dar el cante, ey, el crudo 8 desde la ciudad dar el cante, ey, el crudo 9 desde la ciudad,